Hola, buenos días. Hola de nuevo, Alejandra, Ana, Viviana, Edith, Ingrid, Leticia, María, María Alejandra, María Soledad, Osvaldo, Paz, Priscila. Hola de nuevo. Ahora vamos a ir por la clase por tema. Buen día, Priscila, buen día, Leticia, me dicen, me escriben ahí en el chat. Hola, hola de nuevo, Paz, buenos días, María Soledad. Voy a agrandar aquí un poquito lo que más se pueda. Hoy por la clase por tema nos toca analizar el examen práctico. ¿Ya? El proceso para obtener la licencia clase B finaliza con este examen. Al rendir, ¿qué evaluarán? Los criterios e indicadores de una pauta muy específica. Y aquí vamos a conocer los detalles y preparar para aprobar. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico de conducción? ¿Cuál es la estructura del examen práctico? ¿Qué elementos componen la ficha de evaluación del examen práctico? Vamos a ver la ficha, obviamente. ¿Ya? ¿Y en qué se basan los circuitos municipales? ¿Ya? Nosotros una vez que ya realizamos todos los trámites, aprobamos los exámenes, los exámenes psicotécnicos, médicos y teóricos, ahí recién vamos a poder rendir el examen práctico. Siempre es el último examen que nosotros vamos a rendir en la municipalidad, va a ser el práctico. ¿Ya? La dirección de la municipalidad va a determinar un circuito, el cual nosotros lo vamos a realizar acompañado del evaluador municipal. ¿Ya? Él nos va a acompañar en este circuito, en esta vuelta que vamos a dar, que mayormente varía mucho según la municipalidad. En algunas municipalidades duran los 25 minutos que dice la ley, en otras duran un poco menos. En algunas es totalmente guiado, por así decirlo, por el examinador. En otras tienen que aprenderte cierto tramo, te van a decir ya, usted tiene que llegar a cierta parte sola y luego yo le voy a guiar de vuelta a la municipalidad. Eso tienen que preguntarlo bien en su municipio, ya para que se puedan aprender, obviamente, el circuito, saber cómo llegar. Porque, como les digo, varía mucho según la municipalidad y la dirección de tránsito. ¿Ya? Vamos a ir viendo acá, dice. ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico? Ya para evaluar se utiliza una pauta que clasifica las posibles faltas en los postulantes. Se clasifican así. Faltas leves, faltas graves y faltas reprobatorias. ¿Ya? El postulante deberá reprobará el examen si comete una falta reprobatoria, dos faltas graves, una falta grave y cinco leves o diez faltas leves. Vamos a analizar aquí esta pirámide de evaluación que clasifica clasificación de faltas para el examen práctico. Como dijimos, la R es falta reprobatoria, la Y o G es una falta grave y la L es falta leve. Si analizamos la pirámide nos damos cuenta que con una falta reprobatoria obviamente vamos a reprobar el examen. ¿Cierto? Porque esa falta... Nosotros cuando comenzamos, por ejemplo, el examen, comenzamos con diez puntos. ¿Ya? Comenzamos el examen aprobado. Hasta el momento antes de empezar el examen estamos aprobados, ¿cierto? Y según si es que vamos cometiendo faltas o errores nos van a ir descontando puntos. Y por ejemplo, si nosotros tenemos una falta reprobatoria nos va a quitar estos diez puntos. ¿Ya? La falta grave nos va a quitar cinco puntos y la falta leve nos va a quitar un punto. Por ende, yo con una falta reprobatoria, inmediatamente mi examen, con dos graves, como dijimos son cinco, cinco más cinco, diez, repruebo el examen. Con una grave más cinco leves, una grave que me quita cinco puntos más las cinco leves que me quita un punto por cada falta, serían las diez, los diez puntos me quitaría, entonces reprobaría. Y con diez leves, como dice acá. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la estructura del examen práctico? Como les decía hace un rato, aquí existe una estructura, ¿ya? Ah, pero no todas las municipalidades las llevan a cabo, o se rigen tal cual como dice aquí. Dice, etapas de conducción, diez minutos libres y quince minutos guiados. En estas municipalidades que se guían por esto, o se basan estrictamente por esto, siempre tienen circuitos. Siempre tienen un circuito determinado, ¿cierto? Que usted tiene que sabérselo, porque usted va a llegar y el examinador le va a decir, ya. ¿Usted sabe el circuito? Ya, lléveme a cierto punto. Que esos van a ser los diez minutos libres. Usted se va a ir a ese punto por donde usted quiera, obviamente siempre respetando todas las señales, ¿cierto? Y los quince minutos va a traerlo de vuelta a la dirección del tránsito. Por ende, tienen que tener claro y consultarlo. Mayormente están en las páginas de las municipalidades. Si usted se va a la dirección de tránsito, licencia de conducir, hay una parte que dice circuito. Ya, circuito para obtención clase B. Y ahí va a estar todo señalizado. O va a estar guiado, de repente tienen un mapita, por ejemplo. Así que, para que lo tengan en cuenta. Duración y extensión, dice mínimo veinticinco minutos, cinco kilómetros. Evaluación. Se evalúa la conducción en su totalidad, descontando puntaje por errores cometidos. Como le decía hace un rato, van a ir descontando los puntajes. Ya, a diferencia de cuando, por ejemplo, uno hace una prueba. Cuando hace una prueba en el colegio, uno parte con un uno, ¿cierto? Y a medida que va respondiendo y va teniendo respuestas acertadas, va sumando. Acá es todo lo contrario. Yo parto con todos mis puntos y me van descontando a medida que voy cometiendo los errores. O cometiendo las faltas, según la falta que sea. Dice, ¿qué elementos componen la ficha de evaluación del examen práctico? La ficha de evaluación del examen práctico se compone de etapas de conducción, refiriéndose a momentos, acciones y o maniobras realizadas por el postulante. Es así como podremos distinguir. Ya, acá por ejemplo, esto se divide por etapas de conducción. La primera va a ser comprobaciones previas. Ingreso y salida a la circulación, circulación normal, cambio de pista, virajes, intersecciones, demarcaciones, adelantamientos y sobrepasos, estacionamiento, manejo del vehículo, observación, señales, luces, preferencias y mandos del vehículo. Acá aparece un ejemplo de la clasificación de las faltas. Falta leve. Por ejemplo, en ingreso y salida a la circulación, es una etapa de conducción, ¿cierto? Falta leve, me va a aparecer aquí. ¿Qué sería leve en este caso? No señalizar o hacerlo mal. Ya no hacer la señalización, por ejemplo, para hacer un viraje o un cambio de pista. ¿Qué sería grave? Obstaculizar. Y me aparece acá en blanco. ¿Cierto? Todo lo que sea obstaculizar. Por ejemplo, si a mí se me detiene el vehículo en una intersección y obstaculizo el libre paso o el tránsito, voy a estar obstaculizando. ¿Cuál sería reprobatoria? Generar riesgo. Todo lo que genere riesgo, por ejemplo, algún riesgo de accidente o de atropello, o todo lo que genere riesgo va a ser reprobatorio. ¿Ya? Vamos a empezar con las comprobaciones previas. ¿Qué me evalúan a mí en las comprobaciones previas? Que yo identifique ajuste elementos de seguridad para iniciar la conducción. Ya, por ejemplo, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido, o avanzar sin quitar el freno de mano. Ya, son cosas que ustedes tienen que tener claro. Por ejemplo, ahí cuando dice esto, es que evitar girar la llave. Hay mucha gente cuando está en su examen práctico, obviamente se ponen muy nerviosos y le dan arranque al auto, no se dan cuenta que el vehículo ya encendió, y siguen dando arranque con la llave, ¿cierto? A eso se refiere. O salir sin quitar el freno de mano. Gente que no quita el freno de estacionamiento y trata de ponerse en movimiento. ¿Cuál serían las faltas en las comprobaciones previas? Documentos. Ya, no identificar los documentos del vehículo, los documentos obligatorios. El examinador a usted le va a solicitar los documentos obligatorios del vehículo y usted tiene que tenerlos a mano y saber de qué se trata cada documento, saber identificarlos. Dice, ajuste de espejo y asiento. Ajuste espejo y asiento. Usted tiene que hacer los ajustes previos. Ya nosotros tenemos que hacer un ajuste antes de subirme al vehículo. O sea, cuando me subo al vehículo, ajustar el asiento para estar de una manera cómoda y ajustar los espejos para poder ver bien. Luego, sin cinturón, conductor y pasajero. Esto es clave. ¿Por qué? Porque acá me aparece una R a mí. Por ejemplo, en todas las comprobaciones previas aparece una letra al principio. Si nosotros nos fijamos, todas las comprobaciones previas tienen la L de leve. Que como nos vemos acá arriba, R, G, L. Reprobatoria, grave y leve. Acá, por ejemplo, en comprobaciones previas todas tienen la L menos una, que es esta. Sin cinturón, conductor y pasajero. Recuerden que en la conducción de vehículos particulares es responsabilidad del conductor que los ocupantes pasajeros usen el cinturón de seguridad. También así como que si va un niño menor de ocho años inclusive, use sistemas de retención infantil. Es nuestra responsabilidad. Por ende, se da mucho el caso, mayormente en todas las direcciones del tránsito, que los examinadores no usan el cinturón de seguridad por sí solos. O sea, no se van a poner el cinturón de seguridad ellos sin que usted se lo pida. Van a esperar que usted le solicite usar el cinturón de seguridad antes de empezar el examen. Si usted no le solicita el cinturón de seguridad y el examinador le dice, listo, listo, empieza su examen. Y usted inicia su examen, va a aparecer reprobado inmediatamente. O sea, va a iniciar su examen y lo van a reprobar de inmediato. Así que hay que poner alto énfasis en estas faltas, las que tienen la R de reprobatorio, porque van a ser las que a mí me van a causar que repruebe inmediatamente el examen. Arranque con motor en marcha, lo que estábamos hablando hace un rato, no quitar el freno de estacionamiento, alguna puerta mal cerrada, y no identificar elementos de seguridad. Todas estas son leves, son parte del ítem o del módulo de comprobaciones previas. Y acá habla de lo que estaba conversando recién yo, que dice, no ponerse el cinturón de seguridad y no solicitárselo al evaluador es una falta reprobatoria, el cual el examen puede finalizar antes de comenzar la marcha. Bueno, yo que soy instructor práctico, me he encontrado con esas situaciones, de que llevamos el vehículo a la municipalidad y la gente no le pide el cinturón al examinador, parte su examen y lo detiene dos metros más adelante, o sea, no alcanza ni siquiera a salir y lo detiene y le dice que su examen finalizó, que está reprobado por no solicitar el cinturón de seguridad. ¿Ya? Vamos a ir por el siguiente ítem, que dice ingreso y salida de circulación. Ingresar y salir de las vías de forma precavida, segura, sin generar ningún tipo de riesgo. Faltas en ingreso y salida de circulación. No señalizar o hacerlo mal. Yo cada vez que ingrese la circulación, que me ponga circulación, aunque esté, por ejemplo, parado en la misma pista, yo cuando voy a empezar a moverme, voy a empezar a circular, tengo que señalizar, en este caso a la izquierda. ¿Ya? Cada vez que yo, por ejemplo, aunque estemos detenidos en un estacionamiento, yo quizás voy a seguir derecho cuando parta con el examinador. De todas formas, tengo que señalizar, tengo que hacer esa señalización. Ya el ingreso a la pista. Acá dice no señalizar o hacerlo mal. Es una falta leve. Obstaculizar, por ejemplo, que yo salga y se me detenga el vehículo y obstaculice el tránsito, ya sería grave. R. Generar riesgo. Esta es reprobatoria. Generar, como en todo tipo, en todas las etapas de conducción, generar riesgo va a ser reprobatorio. ¿Ya? Y no quitar la señal, es leve también. Por ejemplo, señalizar un cambio de pista y que se me quede el intermitente pegado y yo no lo quite, también es leve. Y acá dice, importante generar riesgo al ingresar o al salir de las vías en motivo de reprobación. Vamos por la etapa 3. Circulación normal. Que dice que hay que circular por las vías de forma prudente, respetando los límites de velocidad, distancias y a cada uno de los usuarios de las vías. ¿Ya? ¿Cuáles serían las faltas en circulación normal? Acá tenemos varias que son graves y reprobatorias. Tenemos una sola leve. La primera, el exceso de velocidad. Yo nunca puedo exceder la velocidad en un examen de conducir, ¿cierto? En un examen práctico. Mayormente en los circuitos tenemos siempre restricción de velocidad. ¿Ya? Mayormente están situados, por ejemplo, las municipalidades o las direcciones de tránsito en zonas residenciales, por ejemplo. Puede haber una señalización de restricción a 30 kilómetros por hora, por ejemplo. Y como están siempre en zona urbana, va a ser máximo 50 kilómetros por hora. Así que tienen que tener ojo con eso. Si usted excede la velocidad en el examen práctico, va a ser reprobado inmediatamente. No respetar distancias. Ya siempre tenemos que llevar una distancia de seguridad acorde a las necesidades, ¿cierto? Yo tengo que por lo menos siempre ver la rueda del vehículo que está delante mío. Si yo me quedo en un semáforo, por ejemplo, en un pares detrás de otro vehículo, tengo que por lo menos ver la rueda del vehículo. Y en circulación tengo que llevar una distancia de seguridad de 3 segundos. ¿Ya? Esa es grave. La siguiente que es grave dice velocidad no prudente. Hay veces la gente piensa que es buena idea hacer su examen práctico a muy baja velocidad. Por ejemplo, irse siempre en primera, en todo el examen, o en segunda. ¿Ya? Eso tampoco es una buena idea porque recuerden que el tránsito siempre tiene que ser fluido. Uno siempre tiene que velar porque el tránsito sea fluido y sea rápido, ¿cierto? Entonces, si yo llevo una velocidad no prudente, voy en una avenida, por ejemplo, que el máximo es 50 kilómetros por hora, una avenida muy transitada, y me voy a 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, voy a estar obstaculizando el tránsito. ¿Ya? Por ende, me lo van a tomar como grave. Yo, si voy en una vía urbana, idealmente ir a unos 40 kilómetros por hora, en tercera, por ejemplo. Eso lo, lo, lo evalúan mucho los examinadores. Así que, ojo con eso también. Otra grave, dice mojar a peatones o ciclistas. Ojo ahora que están, los que están rindiendo exámenes ahora prácticos, que hay lluvio, que ha llovido alto, por ejemplo, pueden haber pozas. También es considerado una falta grave mojar algún ciclista, algún peatón. La que sigue es reprobatoria, dice manipular elementos distractores. Ya, ojo con las personas que de repente van en su auto propio, o el auto, algún auto de alguna persona que sea, que alguien que le haya facilitado un vehículo, si por ejemplo se enciende la radio y se ponen a manipular la radio, también es falta reprobatoria. No tenemos que manipular elementos distractores en la conducción, cuando vayan conduciendo, cuando vayan en circulación, porque aquí habla de circulación normal, ¿cierto? Mucho menos tomar el celular. Eso sería, pero fatal en un examen práctico. Ya, por ende, es reprobatorio. Todo lo que sea manipular elementos distractores es reprobatorio. Y la siguiente que él le ve, dice retroceder donde está prohibido. Por ejemplo, si usted llega a un paso peatonal en un sedal paso y queda con la punta del auto pasar al paso peatonal o tapando el paso peatonal va a ser una falta grave. ¿Ya? Más adelante la vamos a ver. Pero si usted retrocede va a tener una falta más. Porque usted no puede retroceder en la vía, o sea, no se puede retroceder en cualquier parte a menos que un carabinero se lo indique. ¿Ya? Así que ojo con eso. Dice la ley de tránsito que el exceso de velocidad es una falta gravísima y en el examen teórico de clase B es una falta reprobatoria. Dice manipular elementos distractores en la conducción pone en riesgo la vida de las personas. Vamos a ir por la etapa 4. Cambio de pistas. Dice realizar cambios de pista de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo al igual que el ingreso y salida de circulación. En este caso tenemos faltas graves, leves y reprobatorias también. Obstaculizar cuando yo haga un cambio de pista y obstaculice a los otros conductores va a ser grave. No señalizar y hacerlo mal en cambio de pista por ejemplo va a ser grave también porque un cambio de pista es complicado. No es lo mismo que un viraje por ejemplo. Cambiarse de pista y no señalizar puede ser ahí siempre va a generar algún riesgo. No quitar la señal en leve y generando riesgo ya por ejemplo que usted se cambie de pista y el otro conductor tenga que frenar de emergencia que toque la bocina y todo el tema según el criterio del examinador usted generó un riesgo de accidente al hacer un cambio de pista lo va a tomar como reprobatorio. Aquí como dice acá importante generar riesgo al cambiar de pista es una causa de reprobación y aquí nos recuerda la secuencia para hacer cambio de pista mirar espejo señalizar y maniobrar yo a mis alumnos cuando les hago las clases prácticas yo les digo así yo sumo una más hago cuatro cuatro pasos para hacer un cambio de pista les digo mirar espejo señalizar volver a mirar espejo y luego maniobrar así de precavido tiene que ser para un cambio de pista ya porque de repente nosotros miramos espejo señalizamos y nos falta la persona que por ejemplo nos va a adelantar por la derecha ya siempre se da aunque no deberían pero no sobrepasan por la derecha entonces con eso yo soy más precavido o sea me pongo en el caso de que pueda pasar eso es parte de la conducción a la defensiva ya vamos a ir por la siguiente etapa buenos días me dice Mari buenos días a todos los que se los que se unieron un poquito más tarde vamos por la etapa número cinco virajes realizar virajes de forma correcta mirando los espejos señalizando obviamente maniobrando sin obstaculizar ni generar riesgo ¿cuáles son las faltas en el viraje? no señalizar o hacerlo mal esa es leve como les dije hace un rato no es lo mismo no señalizar en un cambio de pista que en un viraje en un cambio de pista mucho más complicado la siguiente que también es leve no quitar la señal otra más leve dice subir subir la cuneta o solera ya cuando usted está haciendo un viraje que mayormente la gente que está recién empezando a conducir le pasa que no calcula bien por ejemplo cuando hace un viraje lo hace muy cerrado empieza a girar el volante antes de llegar a la esquina mayormente con la rueda trasera ¿cierto? nos subimos la cuneta ya eso va a ser leve también ¿cuál sería grave? virar desde una pista no permitida yo siempre le digo a la gente que nosotros tenemos que cuando vamos a hacer un viraje tenemos que aparte de señalizarlo marcarlo con nuestra posición ¿cierto? si yo voy a virar a la derecha no puedo hacerlo desde la pista izquierda yo me tengo que situar a la derecha antes si yo voy a virar a la izquierda me acerco al eje de la calzada si la calle tiene dos pistas me pongo en la pista izquierda y hago el viraje desde la izquierda ¿cierto? entonces acá dice virar desde una pista no permitida es como hacer un viraje desde la pista izquierda hacia la derecha ¿ya? esa sería grave y obstaculizar también sería grave todo lo que sea obstaculizar va a ser grave y R generando riesgo ¿cierto? que usted haga un viraje en segunda pista y que venga un vehículo y tenga que frenar de emergencia como lo dije hace un rato a punto de chocar tocando bocina el examinador lo puede tomar como un riesgo de accidente y lo va a reprobar vamos a ir por la siguiente intersecciones dice que el objetivo es no bloquear pasos cruces e intersecciones faltas en intersecciones tenemos una que está aquí descrita ingresar bloqueando el cruce ya no sé si ustedes se han dado cuenta hay una señal hay una señal amarilla que son como son son cuadrados obviamente de forma amarilla en una intersección esa señal se llama no bloquear cruce ya es una demarcación la señal de una demarcación no en todo el lugar está pero uno siempre tiene que tratar de no bloquear los cruces por ejemplo si yo no tengo espacio desde la intersección hacia adelante no voy a ingresar a la intersección hasta tener por lo menos unos 10 metros para poder ingresar ¿cierto? si yo ingreso y quedo detenido en la intersección me van a tomar como que yo estoy bloqueando el cruce y esa falta sería grave ahí dice no todas las áreas de cruce están señalizadas con las demarcaciones amarillas de no bloquear cruce por ello recordar ingresar a cada cruce solo si hay espacio suficiente para continuar la conducción en la vía a continuación de la intersección lo mismo que le expliqué recién no en todos lados están estas señales amarillas demarcadas pero de todas formas tenemos que respetar los cruces y no bloquearlos vamos por la parte 7 o sea la etapa 7 demarcaciones ¿cuál es el objetivo? identificar cada demarcación y cumplir con lo que indica ¿qué faltas tenemos acá en las demarcaciones? tenemos dos faltas leves dice no respetar las demarcaciones y posicionarnos de forma incorrecta ¿qué quiere decir? por ejemplo estar a mitad de dos pistas por ejemplo dos pistas demarcadas y yo estar con la rueda izquierda pasándome o con la rueda derecha pasándome a la otra pista ¿cierto? o parar un poco más allá de la línea de tensión por así decirlo importante al igual que toda la información reglamentaria presente en las vías las demarcaciones son tan importantes como todas las señales éticas ¿ya? las demarcaciones tan importantes como una señal vertical como un cartel por así decirlo vamos a ir por la etapa ocho adelantamientos y sobrepasos acá dice que hay que realizar las maniobras de adelantamiento y sobrepaso responsablemente sin poner en riesgo la vida de las personas ¿qué faltas tenemos acá en adelantamiento y sobrepaso? tenemos faltas graves solamente por ejemplo yo no puedo adelantar ni sobrepasar en pasos peatonales ni en cruces no regulados o sea en intersecciones donde yo tengo un par o un cedal paso no puedo hacer adelantamiento ni sobrepaso por ejemplo esa es grave ¿cuál sería grave también? poner en riesgo a los vehículos que vienen en sentido contrario ¿qué quiere decir hacer un adelantamiento no bien calculado por ejemplo y casi toparse con el vehículo que viene del sentido contrario o que el vehículo que viene en sentido contrario tenga que frenar para que yo realice el estacionamiento el adelantamiento eso sería poner en riesgo al sentido contrario sería grave y g en zonas no permitidas por ejemplo si hay una línea continua yo no puedo hacer un adelantamiento ¿cierto? ya y dice que el adelantamiento y sobrepasos todas las faltas son consideradas graves pueden provocar riesgo en las vidas de las personas vamos a la etapa 9 estacionamiento el objetivo es realizar las maniobras adecuadas de estacionamiento en lugares permitidos y respetando distancias reglamentarias acá tenemos mucha falta en el estacionamiento tenemos muchas descripciones acá como posibles faltas la primera que es leve es la separación siempre tenemos que dejar una separación de 30 centímetros de la cuneta y 60 centímetros entre vehículos ya también puede ser una pregunta de examen teórica esta 30 centímetros de separación máximo 30 centímetros de la cuneta y mínimo 60 centímetros entre vehículos eso es clave máximo desde la cuneta son 30 y acá es mínimo entre vehículos en algunas direcciones de tránsito tienen estacionamientos especiales para la para la gente que está dando o rindiendo examen práctico en otros no yo siempre les recomiendo ir por ejemplo saber conocer cuál es la la ruta el circuito dónde me voy a estacionar de dónde parto hasta dónde llego ya para que sea más fácil para ustedes no poner el freno de estacionamiento o sea no conectar el freno de mano también es una falta leve L subir forzar o golpear la cuneta solera cuando me estoy estacionando ya aquí empiezan las graves bajar sin observar el tránsito qué quiere decir bajarme del vehículo sin mirar el espejo retrovisor antes yo tengo que mirar el espejo mirar que no vaya a venir un ciclista otro vehículo muy pegado una moto por ejemplo estacionarme en un lugar no permitido ya sabemos que si tenemos por ejemplo la cuneta pintada amarilla no nos podemos estacionar salida o entrada de estacionamiento ya sean privados públicos no nos podemos estacionar en salida en entrada de vehículo y demorar más de tres minutos ojo esto es clave ¿por qué? porque hay gente que de repente no sé no queda quizá los 30 centímetros de la cuneta queda 40 siendo que esta es una falta leve se complican más de la cuenta empiezan a estacionarse se ponen nerviosos y se demoran más de tres minutos en estacionarse va a ser considerado grave yo por lo menos siempre le recomendaba a los alumnos que no se preocuparan tanto de las faltas leves porque son bastantes las que nos nos permiten por ejemplo quedar a 35 40 centímetros de la cuneta no es tan grave como por ejemplo intentar estacionarse bien y demorarse más de tres minutos ya así que ojo con eso ya otra leve sería no detener el motor terminado el examen yo me detengo pongo el neutro freno de estacionamiento apago las luces y detengo el motor ya ahí yo recién terminé mi examen y no girar las ruedas en vías inclinadas ¿qué quiere decir? que si usted por ejemplo no sé sobre todo la gente que está en la costa por ejemplo la dirección del tránsito o en la precordillera donde tenemos muchas vías inclinadas si la dirección del tránsito tiene vías inclinadas y ustedes se detienen tienen que girar las ruedas ¿ya? si es en bajada obviamente hacia la cuneta y si es en subida hacia el centro de la calzada ahí dice que siempre al igual que al conducir mirar espejos y luego bajar del vehículo sin generar riesgo y ahí aparece esta foto donde dice que tenemos que tener una distancia máxima de 30 centímetros de la solera y mínima entre vehículos 60 ya 60 centímetros entre vehículos vamos por el siguiente por la siguiente etapa que es el manejo del vehículo el objetivo es demostrar en todo momento conciencia de las dimensiones y fuerzas del vehículo además de controlar en vías con diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades ya esto más que nada es un buen manejo del vehículo que yo tengo el control del auto ya vamos a empezar por las faltas empieza el tiro con una reprobatoria golpear con el vehículo a alguien o algo que quiere decir chocar por ejemplo pegarle a un vehículo que está adelante pegarle a un árbol cuando yo me estaciono algo así eso sería reprobatorio inmediatamente ya si nos ponemos más extremos no sé atropellar a alguien en el examen la siguiente que es leve dice marchas inadecuadas o neutro por ejemplo ir en primera a 30 kilómetros por hora o en segunda a 40 kilómetros por hora o pasar muchas marchas por ejemplo apurarse con las marchas ir a 40 a 15 a 20 o sea en cuarta disculpe ya o simplemente circular en neutro ya sabemos que bueno es una mala costumbre que tienen algunos conductores antiguos sobre todo que circulan mucho en neutro desenganchan mucho el vehículo ya eso también es considerado leve confusión de pedales es grave confundir el pedal por ejemplo el examinador se da cuenta al tiro yo como instructor me doy cuenta de inmediato cuando un alumno confunde los pedales cuando en vez de frenar acelera cierto eso también es grave leve el embrague accionador que quiere decir muy parecido a rodar con neutro es circular con el embrague accionado ya por ejemplo hay gente que le da una falsa seguridad hacer virajes con el embrague cuando van a virar pisan el embrague y hacen el viraje con el embrague todo el rato pisado ya eso sería también considerado una falta leve soltar una o dos manos del volante es grave gente por ejemplo que está acostumbrada a manejar con una pura mano que baja mucho la mano derecha yo he tenido alumnos o personas que de repente están acostumbrados a llevar la mano en el freno de mano ya porque vieron que no sé la persona que que le enseñó manejaba así o el papá manejaba así y son cosas que uno aprende por ir mirando al otro ya uno siempre tiene que llevar ambas manos en el volante una vez una alumna la reprobaron porque fue a dar el examen práctico en el pelo suelto y a cada rato se toma el pelo cada momento y en algún momento lo hizo cuando iba en circulación y la reprobaron inmediatamente acá María me pregunta ¿se puede hacer el examen con un auto automático si no tengo cómo conseguirme un auto manual? sí, si se puede María ya y para el desconocimiento de mucha gente si usted rinde su examen con un auto automático no tiene ninguna prohibición su licencia no quiere decir que si usted rindió su examen con auto automático puede manejar solamente automático no va a tener ninguna restricción su licencia usted va a poder conducir vehículos mecánicos también y viceversa es lo mismo circular el sentido contrario es grave conducir de forma brusca es leve de nada María ¿qué quiere decir conducir de forma brusca? gente que sale muy rápido por ejemplo aceleraciones muy bruscas o de tensiones frenadas muy bruscas también se lo van a ir penalizando cada vez que usted lo haga va a tener una falta leve detención el motor sin obstaculizar esto también es grave por ejemplo o sea es clave hay personas que se les para mucho el auto ¿cierto? sobre todo cuando están recién aprendiendo se les detiene el vehículo ¿ya? si usted se le detiene el vehículo una vez no se preocupe no se ponga tan nerviosa ¿por qué? porque es una falta leve nomás ¿ya? obviamente sin obstaculizar si a usted le pasa lo mismo se le detiene el vehículo pero ya en este caso en una intersección por ejemplo ¿ya? obstaculizando el tránsito lo van a considerar como grave y L sin control en vías inclinadas ¿qué quiere decir? que a usted el vehículo se le vaya mucho hacia atrás cuando está en una vía inclinada para salir por ejemplo si la empresa irá hacia atrás y avarse demasiado lo van a tomar como una falta leve usted no tiene el control en vías inclinadas dice dominar la conducción en vías inclinadas es fundamental en un país con abrupta geografía siempre les lo digo yo acá por ejemplo tenemos la costa tenemos la precordillera donde nunca vamos a estar nunca vamos a tener vamos a estar cien por ciento planos ¿cierto? nunca vamos a estar tan a nivel vamos a ir por el siguiente tema que dice observación ya mantener total atención en las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción tiene solamente un ítem que dice no observar el tránsito ¿ya? a pesar de que la falta no observar el tránsito sea considerada leve es una situación que puede provocar mucho riesgo para la vida de las personas tenemos que estar atentos del tránsito nosotros de dónde va el tránsito hacia qué lado por ejemplo cuál es la dirección del tránsito todo eso ¿ya? vamos por la siguiente que dice señales respetar todas las señales del tránsito en todo momento durante la conducción con especial énfasis en aquellas que nos representan que nos representarán o pongan en riesgo la vida de los de las personas a ver tengo una pregunta dice buenos días profesor paso a saludar y a comentar que el día de miércoles voy a dar un examen teórico a la municipalidad y lo aprobé el próximo miércoles voy a dar el práctico muchas gracias a usted y al profesor Mauricio por las clases ya los que sigan en las clases les sugiero que estudien en el libro y practiquen bastante test muy bien felicitaciones Sergio ya ojo con todo lo que estamos hablando hoy día para tu examen práctico recuerda ojo con lo del cinturón ya señaliza para todo y tranquilo tranquilo recuerda también que tenemos dos oportunidades por ejemplo que no es el fin del mundo si yo por ejemplo me puse nervioso un día en el examen práctico y me pasó algo y me reprobaron voy a la siguiente ya mucha gente acá mucha gente que nosotros llevamos saca su licencia de conducir a la segunda oportunidad porque la primera le pasó algo no hay que frustrarse hay que seguir nomás ya Roma no se construyó en un día ya vamos por la siguiente señales dice aquí también esto es clave faltas en las señales reprobator inmediatamente señal pare y luz roja ¿qué quiere decir esto? que en la señal pare tengo que detenerme por completo ya muchas veces si la línea de detención es anticipada me tengo que parar justo donde está la línea de detención del pare y luego pararme otra vez más adelante en el punto de visión ya eso es clave también sobre todo en el examen práctico tenemos que detenernos en la primera línea de detención donde está el pare precisamente y luego en el punto de visión si es que requiere por ejemplo si yo en la primera línea está muy adelantada y yo no veo el tránsito tengo que hacer una segunda detención y la luz roja siempre y cuando a mí me dé la amarilla antes de llegar a la línea de detención antes de ingresar a la intersección tengo que detenerme señal se da el paso es grave señales de prohibición restricción ya que quiere decir no estacionarme por ejemplo ese tipo de cosas y reprobatorio también sería no obedecer a carabineros ya esto sería como un caso muy extremo que justamente lo detenga carabineros o lo desvie carabineros en el circuito y usted haga caso omiso puede ser reprobatoria también ya recuerde que las señales de carabineros prevalecen sobre las otras sobre todas las señales del tránsito a ver dice profe cuando me detengo en un semáforo en un disco pare debo poner neutro en un semáforo si el semáforo le dan rojo de inmediato o sea recién si obvio porque no va a estar todo el rato con el embrague presionado en una marcha puesta y aparte que si yo me detengo en el semáforo rara vez voy a ir en primera por ende tengo que volver al neutro y después cuando yo salga pongo primera y salgo en pare distinto ya yo muchas veces en pare voy a detenerme si voy en primera obviamente mantengo espero y salgo pero si voy en otra marcha mayor por ejemplo voy en segunda o en tercera me detengo en el pare paso por el neutro miro hasta que tenga la posibilidad vuelvo a primera y salgo ya ahí si se puede poner el neutro también o sea siempre y cuando yo me voy a detener en un tiempo mayor por ejemplo siempre voy a tener que poner el neutro 13 luces que objetivo llevar encendida las luces reglamentarias desde media hora después de la puesta al sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran tiene solamente una falta de nada Watson falta no encender las luces o sea si usted no enciende las luces por ejemplo le toca en su circuito práctico es una vía rural tiene que encender las luces rara vez damos exámenes de noche cierto oscuro entonces ahí no correspondería si está lloviendo situaciones de climas adversos tengo que encender las luces también yo le recomiendo cuando den su examen práctico enciendan las luces igual siempre ya porque ahora es recomendable andar todo el día con las luces bajas encendidas ojo con eso luces bajas ya mayormente las direcciones de tránsito están en lugares en zonas urbanas zonas pobladas vamos a ir por la por el tema o la etapa catorce preferencias respetar el derecho derecho preferencial de paso en cada situación que corresponda por normativa ya peatones ciclistas y otros vehículos qué quiere decir bueno en la pirámide de la de la convivencia vial por ejemplo siempre van a estar los peatones personas de movilidad reducida luego los ciclistas transporte público y al último estamos nosotros como conductores particulares por ejemplo si yo en un semáforo a mí me da verde ya el peatón también le da verde y yo voy a hacer un viraje tengo que detenerme ahí la preferencia la tiene el peatón lo mismo que el ciclista ya así que ojo con eso ahí la preferencia siempre sería del peatón ahí dice y cuál sería el ejemplo dice en un paso peatonal serán los peatones quienes siempre tendrán derecho preferente de paso eso también o sea en un paso peatonal el peatón siempre va a tener el derecho preferente de paso por ejemplo si usted está en un examen práctico y ve que un peatón tiene intención de pasar el paso peatonal o sea se está acercando al paso peatonal yo le recomiendo detenerse y darle el paso ya para mostrar una buena convivencia vial y que usted es un conductor precavido obviamente y amable con los peatones y vamos a ir a la etapa 15 mandos del vehículo identificar los mandos del vehículo y utilizarlos de forma adecuada ya cuál sería una falta en los mandos del vehículo utilizar bocina sin motivo en un lugar un lugar prohibido por ejemplo o sea utilizar la bocina en cualquier parte o que no sea necesario recuerden que la bocina se usa solamente para prevenir un accidente ya y no identificar mandos por ejemplo que sería un ejemplo de no identificar mandos que usted cuando está haciendo un viraje se active el limpio para brisa por así decir y usted no sepa cómo apagarlo ya o no sepa identificar los mandos de las luces por así decir ya y acá dice como ejemplo dice que la bocina se puede utilizar solo ante inminente peligro de accidente aquí está también bueno esas son todas las etapas vamos a analizar un poquito la la ficha de evaluación ya que es lo mismo pero esta es la que usan en la municipalidad ya aquí va a ir evaluando va a ir marcando obviamente las faltas cuando él esté llenando esta ficha porque le va a hacer una pregunta en ese instante usted va a ajustar los espejos ajustar el asiento pedirle el cinturón de seguridad así que ahí está la ficha que usan los examinadores la pueden descargar igual acá en la página y acá por ejemplo también aparecen algunos circuitos prácticos ya dice a continuación podrás revisar los circuitos explicados de variadas municipalidades le sugiremos consultar la dirección de tránsito de tu municipalidad las calles y recorridos que componen el circuito práctico acá tenemos algunos videos nosotros de los circuitos prácticos donde nosotros fuimos lo hicimos y grabamos ya si les puede servir puede ser de mucha ayuda así que eso sería el examen práctico ya que la gente que va a rendir algunos me dijeron que iban a rendir el examen práctico espero le haya servido y la gente que está preparando el examen teórico ya tenga más o menos claro esto también ya saben cómo ingresar recuerden en el home en su cuenta premium entran a home y es el último módulo el que dice bonus bonus examen práctico acá por ejemplo está la pauta de evaluación para poder descargarla como les decía hace un rato hay un video que lo analiza y ahí se puede descargar en pdf ya y si van atrás al lado donde dice examen práctico está lo mismo que analizamos nosotros recién está todo lo que acabamos de analizar ya por si es que no le quedó algo claro espero que sí pero si no pueden seguir revisando esto así que eso sería hasta aquí llegamos hoy con la clase por tema el tema que vivimos hoy día fue pauta práctica así que espero que tengan un buen día que les siga yendo igual de bien que sigan aprobando bueno aquí ya me dijeron algunos alumnos que habían aprobado ya el teórico felicitaciones nuevamente espero que los demás sigan aprobando sus exámenes y les vaya súper bien y obtengan su licencia ya de nada Ingrid acá dice María Soledad profe yo doy la prueba en la muni de Padre Hurtado generalmente se da todos los mismos exámenes el mismo día eso depende mucho de la municipalidad María Soledad acá en Padre Hurtado hay días que toman todos los exámenes el mismo día y otros que no ¿ya? hay unos que te citan para otro día hay días que te toman el teórico y el psicotécnico otro día el práctico depende mucho de ellos del flujo de gente que tengan ¿ya? me dice Paz Bustos gracias profe me quedo con sus frases Roma no se construyó en un día ya voy por mi segunda oportunidad exactamente así es y dale es muy probable que en esta segunda oportunidad la saque ¿ya? no hay que frustrarse si siempre se puede acá dice que en Gorbea la organía lo toman en diferentes días sí eso es muy es muy común ¿ya? todo va a depender de la municipalidad ¿ya? así que que les vaya muy bien que tengan excelente día y hasta la próxima